Diputada Alepsia Rivas, dejan ridículo y destrozan a otros diputados de la oposición por no prestar atención en el trabajo. Y por supuesto que es bien difícil y hasta tedioso tener que estar repitiendo la información porque alguien no está haciendo su labor en este pleno legislativo y tiene que venir otro diputado a tratar de explicar nuevamente lo que ha ocurrido. Como todos sabemos, la diputada del Partido de Nuevas Ideas, Alepsia Rivas, se caracteriza por defender a su pueblo, a su gente y por sobre todo a nuestro presidente Nayib Bukele y esta vez no fue la excepción y dejan ridículo a los de siempre que lo único que hacen en la asamblea legislativa es sentarse y hacer cualquier cosa que no sea trabajar, más que criticar todo lo que ocurre en El Salvador. Esta vez, Alepsia Rivas no se contuvo y se les fue con todo encima. Veamos este épico momento. Creo que es muy importante prestar atención no únicamente a los dictámenes sino también al debate que se da en este pleno legislativo porque normalmente lo que ocurre es que por estar hablando con el compañero de la par o seguramente por estar haciendo Facebook Lives no escuchamos cuando alguien está diciendo las razones por las cuales se van a dar modificativas y por supuesto que es bien difícil y hasta tedioso tener que estar repitiendo la información porque alguien no está haciendo su labor en este pleno legislativo y tiene que venir otro diputado a tratar de explicar nuevamente lo que ha ocurrido porque hay personas lastimosamente que no están atentas a lo que ocurre y creo que eso es muy importante mencionarlo porque también estamos en un pleno legislativo y la seriedad que realmente amerita se le debe de prestar atención y en varias ocasiones ha ocurrido así donde ya los diputados han leído el dictamen, donde ya los diputados han expuesto las razones por las cuales se hacen algunas modificativas pero bueno, me voy a tomar el tiempo de volverlo a explicar y ojalá que ahora sí presten atención y si no, pues ni modo van a tener que ir a ver la retransmisión en los canales de la Asamblea Legislativa y ojalá el panorama quede un poco más claro creo que es muy importante para los salvadoreños que nos están escuchando mencionar las razones por las cuales se establecen criterios específicos y de igual forma, dependiendo si es una microempresa, si es una pequeña empresa, si es una mediana empresa o si es una empresa más grande cuáles van a ser las sanciones que se van a establecer sin embargo, es muy importante que prestemos atención a primero las personas que pueden ser vulneradas y también esas vulneraciones que se pueden dar a qué me refiero con esto, lo voy a repetir, si hablamos que dentro de las microempresas de hasta 10 trabajadores se va a dar una multa de hasta 2 salarios mínimos por cada una de las prestaciones vulneradas, estamos hablando que si por ejemplo a una persona se le vulneran 4 prestaciones que pueden ser aguinaldo, que puede ser la retención en el seguro, que puede ser la retención de la AFP o incluso el no pago de las vacaciones estamos hablando que hay 4 prestaciones vulneradas y si hay por ejemplo 4 empleados que han sufrido esta misma vulneración esta misma empresa va a tener que pagar las mismas sanciones por cada empleado al cual se le vulneren sus derechos de igual manera, así sucesivamente, si estamos hablando de una empresa más grande que evidentemente por el hecho de tener a más trabajadores de una manera más explícita está vulnerando estos mismos derechos, pues evidentemente el pago o la sanción va a tener que ser mayor ¿y por qué? porque hay algo clave que se debe de mencionar y es el tema de la proporcionalidad ahora bien, creo que si es muy importante reconocer este gran paso que se está dando desde la Comisión de Trabajo porque definitivamente esta protección que se viene a dar es para todos los trabajadores y con esto se incluyen a trabajadores que se encuentran en maquilas, a trabajadores que se encuentran en los call centers a trabajadores que se encuentran en las diferentes ramas productivas y que lo único que van a tener que hacer es presentar también sus denuncias ante el Ministerio de Trabajo para que posteriormente o ante el tribunal competente se puedan hacer cada una de las determinaciones respectivas así como también que van a tener que pagar cada una de estas prestaciones que han sido adeudadas ya se tienen avances en relación a este tema, avisos que se han presentado en la misma fiscalía en el sentido también de cada uno de esos empresarios que han retenido cuotas y recordemos que también incluso ya hay hasta expolíticos que están en la cárcel por retener estas mismas prestaciones lo hemos visto con gente de ARENA, lo hemos visto con gente del FMLN y esa era la razón por la cual no se avanzaba en este tema que ahora vengan a decir que les importan los trabajadores es una total mentira que rápido les cambia el discurso y cuando tuvieron el tiempo y los votos de hacerlo no quisieron hacer nada en beneficio de los trabajadores poco a poco sé que desde esta asamblea se van a ir avanzando con este y muchos temas y por supuesto que nuestro voto siempre va a estar listo para hacer lo justo, lo legal y lo correcto gracias presidente El Salvador está cambiando, está haciendo historia y esta vez cierra sin homicidios este 25 de marzo La disminución de homicidios en el país es atribuido al Plan Control Territorial puesto en marcha el 20 de junio del 2019 y al régimen de excepción que le fue aprobado por la Asamblea Legislativa La Policía Nacional Civil informó que el 25 de marzo finalizó con cero homicidios en todo el territorio salvadoreño Finalizamos el lunes 25 de marzo con cero homicidios en el país, reiteró la policía desde sus redes sociales De acuerdo con datos que dio a conocer el presidente electo, Nayib Bukele, el país se destaca nuevamente por resultados históricos En seguridad que lo siguen posicionando como la nación más segura del hemisferio occidental Cabe mencionar que la plataforma global alemana, estatista, destacó a El Salvador entre las 22 naciones Por cómo cerró el 2023 como una tasa de homicidios del 2.4 por cada 100.000 habitantes El 2023 cerró como el año más seguro en la historia salvadoreña Luego de terminar con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes Una cifra muy distante con la que finalizó en 2015 cuando fue de 106.82 por cada 100.000 habitantes La PNC ha detallado que tras casi 5 años de la gestión del mandatario Se ha reportado 574 días en los que no se han registrado homicidios en el país Gracias al plan control territorial puesto en marcha el 20 de junio del 2019 Y al régimen de excepción que fue aprobado por la asamblea legislativa Dichas estrategias de seguridad en su primera fase mostró buenos resultados Al bajar el promedio de homicidios a diarios El año pasado fue de 0.4 por cada día El Salvador sigue siendo el país más seguro de la región Con acciones contundentes por parte del gobierno en contra de la delincuencia La gente ahora se siente segura y no se permitirá volver a los años de violencia y sufrimiento Vividos en el pasado Un ejemplo de ello es el cerco instalado en Chalatenango Con la instalación del cerco de seguridad en Chalatenango Sur Se ratifica que en el país no se tolera la impunidad Y todo criminal pagará por cada delito que cometa Yo estoy totalmente de acuerdo a que se haga justicia con los culpables Estoy pero al 100% de acuerdo que se haga justicia con los culpables Si está bueno, está excelente porque siempre hay personas como le digo que vienen de otros lugares Y a veces traen mala intención y nos vienen a perjudicar La gente sigue respaldando el despliegue de las fuerzas del orden Quienes buscan extraer de las comunidades el remanente de las pandillas que intentan esconderse de la justicia Todos los habitantes estamos satisfechos porque los está dando la seguridad el presidente con el ejército Los parece correcto, los sentimos seguros Por mí está bien que se despliegue militar, policial El que nada debe, nada debe La seguridad debe ser permanente Por ello es necesario continuar con medidas como el régimen de excepción Que ha permitido que la gente por fin tenga paz y tranquilidad A mí me parece perfecto La verdad el gobierno ha tomado buena iniciativa de meter este desplegamiento Espero que se sigan todos los municipios, ya sea de Chalate, de todo Porque todo El Salvador prácticamente necesita seguridad Ahora es tranquilo porque no le pasan pidiendo la mano o diciendo que lo van a matar ¿Me entiendes? Y ahora no Ahora puedes salir a la calle a toda hora y todo eso Y a la noche no le pasa nada El país ahora vive una nueva etapa Y la Fuerza Armada y PNC siguen la tarea de buscar y llevar tras las rejas Hasta el último pandillero terrorista Miguel Paredes, Noticiero El Salvador Por tercer día consecutivo las fuerzas del orden continúan con el cerco de seguridad En cuatro distritos de Chalatenanco Sur Y hasta allá enlazamos nuestra señal con el periodista Julio Solís Quien nos amplía los detalles de lo que está sucediendo Julio, buenas tardes, adelante, vamos contigo Buenas tardes, como parte del cerco de seguridad instalado en los cuatro distritos del municipio De Chalatenango Sur, las fuerzas del orden continúan verificando casa por casa Esta vez en el cantón Guarjila ubicado entre el distrito de Chalatenango y el distrito de San Antonio Los Ranchos Esto con el objetivo de acabar con el remanente de la pandilla 18 sureños Ante esto, los habitantes del lugar se muestran agradecidos con las medidas de seguridad implementadas Y estamos fuera del peligro, en este momento como los encontramos va Porque la situación no está fácil por lo que ha pasado Y eso a mí me siento feliz pues y tranquila que tenemos esa seguridad Porque habían bastantes personas que estaban atemorizadas Bueno, estábamos prácticamente atemorizadas pero gracias a Dios ya todo controlado Ellos no tienen piedad porque están quitándole la vida a un ser humano Y todos tenemos derecho a la vida Pues yo hallo bien que ande la policía y la fuerza armada por estos lados Todos aquellos que contravengan las leyes tendrán que pagar con cárcel Dicen los habitantes del cantón Guarjila Quienes ahora se muestran más seguros de realizar cualquier denuncia Veo que se ven más acciones Entonces sí, pues tenemos más confianza y pues felicitar al trabajo que están haciendo Pues sí, uno tiene confianza de poder ir a denunciar Porque ellos están pues cuidando de nuestra gente también Y el gobierno que también pues se ha puesto pues bien para poder tener esa presencia en las comunidades Recordemos que en los últimos días se registraron dos asesinatos acá en la zona norte del país Por lo que el presidente Nayib Bukele fue enfático en que todos los pandilleros tendrán que pagar con cárcel Así mi reporte, con esto regreso la señal hasta el Foro Alfa Buenas tardes Muy buenas tardes a ti también Julio Gracias por actualizarnos de la situación ahí en Chalatenango Sur Y precisamente el presidente de la República Nayib Bukele se refirió a las acciones para el combate de las pandillas en el municipio de Chalatenango Sur El mandatario dijo en unas semanas esa área se convertirá en el lugar más seguro del país Más seguro de todo el hemisferio occidental